El ecourbión está situado en un entorno tranquilo, a un kilómetro de duroelo de la sierra. Este establecimiento ofrece habitaciones en una granja ecológica con animales y huerto. Las habitaciones disponen de terraza privada, suelo de madera, chimenea y baño privado, incluyen toallas y ropa de cama. El ecourbión cuenta con un amplio jardín y sus huéspedes podrán participar en las tareas del campo y disfrutar de sus productos. Hay una piscina pública a menos de 10 minutos a pie. Duelo de la sierra alberga diversos bares, restaurantes y supermercados. El establecimiento se encuentra a 8 kilómetros de los picos de Urbión, a 15 kilómetros de la Laguna Negra y a 50 minutos en coche de Soria. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. www.hotelesentv.com